qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal les saluda su amigo joe y en esta oportunidad voy a compartirles algunos instrumentos nki que me han estado pidiendo así que esta nueva sección se va a llamar los samples de la semana ya que siempre hay suscriptores que me preguntan qué sonidos estoy usando qué combinación he hecho si es que puedo compartir el sonido si es que les puedo vender por eso que hoy hago este vídeo con la finalidad de pasarles algunos de los sonidos que he usado en mis tutoriales y los samples que voy a compartir son los sonidos que usé en el vídeo de tu tradición de agua marina el sonido que usé en los tutoriales de mi escritorio ojos negros y amores hallarás de armonía 10 la guitarra con efecto que usé en el vídeo de los mirlos y por último estos sonidos que me han pedido algunos suscriptores la trompeta que usé en el vídeo de selena y los sonidos que usé en el tutorial de bronco los enlaces de descarga se encuentran en la descripción de este vídeo libre de acortadores libre de contraseña y lo mejor de todo es que son instrumentos nki para contact 5.1 en adelante bueno amigos eso sería todo espero les sirva no se olviden de dar like de suscribirse comentar y activar la campanita para que no te pierdas más vídeos como este y más tutoriales tu amigo joey se despide hasta la próxima